Bienvenidos a PlanetSucreed. Ayer ya salió las reinscripciones para Corazón de Menor en Nueva Generación, tenemos la página, podemos marujearla un poco. Y ayer, cuando sacaron esto, yo estaba en el hospital, en el trabajo se hizo un short, era la primera vez que hacía short, no la segunda, para que veáis brevemente cómo irán mi descanso. Y dije a todas las compañeras, eh, que me margino, me pongo en un ordenador y con el móvil grabo brevemente la pantalla del ordenador, todo en oculto, para que en el hospital lo digan. Y este juego, que nariceses. Eh, fue muy bueno, hay una anécdota, que en el monitor de ese ordenador había una pegatina, no, era un papel fijo que no se podía quitar, con el teléfono de la secretaria del hospital. Tuve que taparlo porque digo, esto es capaz de que se vea algo, todo el mundo ya anda preguntando por Planet del hospital, y no es plan de que ya me he preguntado por mí. Nada, eh, ahora vamos a marujear la página, pero a mí me ha gustado que si vamos aquí a la página de Beemook, mirad, vuelve para atrás, que me gusta. Esta ilustración me gusta, ¿no veis? Esta es la subred que va a ver, la puedes customizar como tú quieras, tiene mucho, pero es que esta ilustración así, me gusta como ha quedado. Le saqué muy bonito. Ahora ya vámonos a la página. Os podéis preinscribir con la cuenta Google, que es lo que vamos a hacer casi todo el mundo. Mirad, ya hay preinscritas 75.000 personitas. Parece ser que los regalos que nos dan se van a ir desbloqueando poco a poco, esto creímos que es la moneda del juego. A las 120.000 será el conjunto este para la protagonista, aquí no pone a qué cantidad es, será el dormitorio, y aquí será el conjunto para Taki. Así que el ganso lo puedes customizar también. Estarás informado al comienzo del juego y podrás conseguir regalos exclusivos, que son estos. El comienzo del juego, así hablándolo con la gente, creemos que va a ser para septiembre, es lo más obvio. Estamos en julio, verano, en agosto, no sé cómo serán en otros países, pero al menos en el mío, en Francia como está el lado, espero que sea igual. No se trabaja, agosto tiende a ser un mes de vacaciones, entonces creemos que es para septiembre. Entonces si vamos mirando por la página, aquí por ejemplo, tenemos las cinco rutas, que las podéis ir viendo. Roy, Thomas, Devon, Amanda, que se nos ha vuelto la mujer invisible. Ahora Carla, Amanda, me encantan los ojos de Amanda. Y Jason. Entonces aquí, que sepáis que ya no lo vamos a llamar Jason Mendal, gracias a una suscriptora de Aqua. Ayer en el directo de Aqua, dijo dental. Y para mí ahora va a ser dental. Ahora bajamos y vemos ahí cómo la podemos ir poniendo. Lo que no entiendo, lo del pato. Bueno, ganso. Entonces vamos dándole. ¿No veis? Ay, pobre ganso. Qué ridículo. Y esta figura gigante de un ganso. Ah, y de fondo van saliendo creo que todos los dormitorios. El cosplay de seta del ganso. ¿Lo veis? Este dormitorio es muy estilo Eldaria. Que le han pintado hasta coloretes al pobre ganso. Lo del ganso es que no lo entiendo. Lo siento, pero no lo entiendo. ¿Lo veis? Podéis hacer un montón de conjuntos. La podéis dejar como queráis. Ay, este me gusta. Muy el Daria. ¿Lo veis? Ayer estuvimos ahí un rato mirando todo lo que se podía hacer. Aquí parece que llevé las bragas por fuera de la ropa. Está chula. Ay, este es el vestidito que dijimos que era muy mono. Luego, si vamos bajando. Sí, te muestro aquí como creemos que es la personalidad que quieras que lo muestren algunos. En otros no. Aquí no lo muestran. O para que te muestre este tendrás que gastar. No lo sé. Es un poco raro, pero aquí es como que te muestra como puede ser muy dulce, aunque ya se ve por la respuesta como puede ser normal, como puede ser el borde. Es que la verdad te dice ¿Y tú estarás enterrada a su lado? Puedes seguir intentándolo. A ver, repítelo otra vez. Eres tú el que estará enterrado para finales de año. Super borde. Porque aquí no tengo para pasar. No. Y luego, minijuegos. Debe haber minijuegos. Actividades y concursos y temas. Completa tu colección de conjuntos y muebles con el minijuego. Actividades y desafía a los otros jugadores en concurso de temas para conseguir el primer puesto en el podio. Pues no sé qué minijuegos habrá. Y luego, ¿qué más? Nada. Que lo podrás tener en la tablet, en el smartphone. Y cuando lo saquen, estará disponible. Pero de momento es eso. Podéis hacer la preinscripción. Os voy a dejar la página en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo. Lo miréis. Esto no os he leído en las descripciones porque esto ya es cuando nos los mostraron. Si queréis podéis entrar y verlas. Y creemos que esto... Ahora opinéis lo mismo. Son todo ilustraciones del primer episodio. Y nada. Esto es todo. Han sacado también ya la luna de miel de corazón de melón. En cuanto pueda, la grabo y la subo. Lo subiré a mi manera. Ah. Otra cosa que se me ha olvidado comentaros. Que parece ser que esto sí que lo van a dejar subir pero solamente a los youtubers colaboradores conmigo. Para ello hay que mandarles un correo y pedir la colaboración. Entonces, yo tengo duda. Es que a mí creo que me van a decir que no. ¿Mando? ¿No mando? ¿Qué hago? ¿Qué haríais en mi situación? ¿Pido colaborar? ¿O lo sigo haciendo como lo estoy haciendo aunque no gane? Y que tengáis todo. Porque es que dudo que me dejen subir todo por mucho que colabore con ellos. Y yo quiero que tengáis todo. Bueno. Que me estoy yendo por las ramas. Sin más me despido. Ya me iréis diciendo en los comentarios. Chao, chao. Chao.